Iván Puduje, profesor, ¿nos puede explicar un poquito el tema de las contribuciones? Y, Eugenio, ¿me podrías poner un hashtag tipo... Con mi casa no, una cosa? Con mi casa. ¿O no? ¿Con mi casa no? ¿Te gusta eso, no? Con mi casa no. ¿Con mi casa no? ¿Puede ser o no? Vamos, a ver. ¿Quién le tiró la boleta? Gonzalo, yo te quiero confesar de que el tema constituyente me tiene un poquito hastiado. Sí, hace rato lo viene diciendo, profesor. Pero hay algo que me tiene más hastiado, ¿sabes qué? ¿Qué? Las mentiras que han dicho desde la izquierda y los políticos, también de centro-derecha, respecto a este tema particular que vamos a ver. Veamos la primera lámina, porque la verdad es que ha sido una vergüenza. Acá lo dijo el compañero, ¿cierto? ¿Cuál es la primera mentira de las contribuciones? Beneficia solo a los ricos. Mentira. Hoy día va a mostrar que eso es falso y de falsedad absoluta. Segundo, no hay cómo financiar a los municipios. Vamos a dejar fuera que casi la mitad de un municipio está investigado por corrupción. Vamos a dejar fuera a la alcaldesa del dictado. Ni siquiera vamos a nos meternos en eso. Gran punto ese, profesor. Pero lo que yo encuentro ya que me descompone son aquellos que dicen, estamos siendo fiscalmente responsables. La ex ministra Gloria Jud, el ex ministro de Hacienda Larraín. Vamos a ver cómo han sido responsables antes cuando no es con la plata nuestra. Y ya lo que es insólito es que dicen, no es materia constitucional. ¿Y quién lo dice? La izquierda que quería poner la constitución, el ocio, los animales sintientes. O sea, el doble estándar que hay. Cuando se trata de bajar un impuesto, es gigantesco. Si hay que subirlo, se ponen en cola. Se ponen en cola, ¿cierto? Pero vamos a desmentir primero las mentiras escandalosas que han hecho. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer, Gonzalo? Vamos a poner Santiago y vamos a ver quién paga y quién no paga contribuciones y cuánto pagan. Cosa que poco han hecho. Vamos a ver primero. Gran Santiago. Gran Santiago. Estos son hoy día el millón doscientas mil viviendas que no pagan contribuciones en Santiago. Ya están exentas. Y acá podemos inmediatamente ubicar comunas populares como La Pintana. Todo esto que está pintado es un millón doscientas mil viviendas que no pagan contribuciones. Cuatro comas seis millones de personas. Acá uno diría, sí, efectivamente ellos, país indiferente porque no están pagando hoy día, ¿cierto? Yo podría estar de acuerdo. Estoy con Chalila, Pincoya, Patina Cota. Claro, Leche, Vitacura, cada provincia. Eso está vacío. Eso está vacío. Los que no pagan están en Cerejo. Cerejo, los espejos, también están vacíos. Pedro de Guirre Cerda. Los espejos están acá bajitos, están llenos. Tengo un sector de San Miguel, La Cisterna. Tengo todo el sector del Bosque. Una parte de Maipú. Una parte de Pugahuel Sur. Cerro Navia, Pugahuel, Renca. Y Curicura, Poniente. Pero ahora, lo que la gente no sabe a veces es que todos los ciudadanos, más allá de este rango, pagan algo de contribuciones. Vamos ahora a ver a los que pagan adelante. Los que pagan 56 mil pesos al año. ¿Al año? Al año. Ah, dividido en el cuarto trimestral. Que son 800 mil personas. Que hoy día no pagarían nada. Yo no sé si alguien podría decir que son ricos. Yo les voy a decir dónde viven. Viven en Quinta Normal. Viven en el sector de los Cruzaz de Curicura. Viven donde la República Popular de Recoreta del Norte. Viven en el Salto. Viven en Santiago Centro. Yo no podía decir. Petivan, estas son, perdón, que te pregunto. Estas son contribuciones de 56 mil pesos. Por cuatro. Si la pagáis por cuatro, perfecto. No, no, al año. ¿Al año? Total. Ah, pero me estás hablando de que son una contribución de 10 lucas. 12 mil. Esta gente paga al año 56 mil pesos. Cuatro cuotas. Cuatro cuotas. Ya. Vamos al siguiente. Esta gente paga 125 lucas al año. ¿Ya? Rango 2. ¿Ya? Acá estamos hablando de, básicamente, 550 mil personas. Nuevamente, yo no veo dónde hay rico acá. Y usted le diría, esta gente va hoy día a no pagar un peso en la propuesta. Ni un peso. ¿Usted cree que una gente que gana 800 mil pesos, 125 lucas, un millón, no es plata? ¿No es un beneficio para las personas? Esto es lo que a mí me sorprende de los discursos como que esto beneficia a los ricos. Yo le puedo decir acá que no hay ningún babylí rico, ¿cierto? En el sector de las parcelas Estación Central, ni en Santa María Maipú, ni en el sector de Labrazo, ni en el sector de San Bernardo Noz. Entonces, vamos a la siguiente. Esta gente que ya paga medio millón de pesos por año. ¿Ya? Medio millón de pesos por año. ¿Qué bien tan locas? ¿Saben cuántos son estos son? Este color es como medio verde, amarillo. Es amarillo. Ya, perfecto. ¿Cierto? Son 400 mil personas. ¿Y dónde viven estos ricos? Ricos, ¿no? En los campinos de Quiricura. En un sector de Santa Rosa, Huachuraba, en Renca. Hay ricos en Renca. Ahora es un descubrimiento, ¿cierto? En San Miguel, el Llano. En La Cisterna. Y acá abajo, ahí. Bueno, esto es todo lo que es la ciudad Estación Central y de Maipú. El abrazo. Esto, lo que pasa es que, ¿sabes que se conoce tan poco Santiago? A mí me impresiona la falta. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a la siguiente. Estos son los que pagan un millón 182 mil personas a vivir. Estos pagan un palo 200 al año. Estos son multimillonarios ya. Estos serían ya... Estos ya, estos, sí. Estaríamos hablando de Bill Gates. Son 380 mil personas. ¿Dónde viven 380 mil personas? Son tropez. En Peñalolén. Viven en el Carmen de Huachuraba. En Niza. Viven en el abrazo. Viven en un sector de Ñuñoa. Y vamos ahora a los ricos de verdad. Que pagan en promedio 3,2 millones. Los súper ricos acá. Entonces cuando yo escucho... ¿Usted le puso rojo para algún... Para que se note más, tiene mayor longitud de onda. Pero también hay... Quiero decirle que hay bastante gente de... Aquí, por aquí, de la Marta Lago. Vive acá para hacer más... Aquí es Marco Enrique, aquí. ¿Viva Marco Enrique, vive acá? Ah, Marco Enrique. Vive en Jardín del Este, Marco Enrique. No sé, yo sé todo. Aquí es profesor Marcel. Oiga, este es Beverly Hills. ¿Dónde estamos nosotros, Pepe? Allá abajo. Allá abajo. Allá abajo estamos nosotros. Bueno, Paco Arrego vive acá. Quiero decirle, este es nuestro Beverly Hills. ¿Sabe cuál es este? Pedro Valdía Norte. Acá vienen todas las estrellas. Ah, qué bien. Ah, Triapó. Eso es muy difícil. Fernando H. Hay una casa de 85.000 euros. Con Pinares. Muy modesta. Muy modesta. Bueno, entonces, esta es la realidad. Nosotros tenemos en la práctica 2,3 millones de personas de clase media que se verían beneficiar. Ahora, este mapa, yo lo saqué, de impuestos internos con la zona homogénea que pagan contribuciones. Esta es la realidad. Entonces, salgamos de la caricatura. Ahora, vamos a un segundo mito. ¿Ya? ¿Estamos claros o quién? Sí, estamos claros. No hay plata para financiar en municipios. Evasión de Transantiago, según estudios de Luther King, 200 millones de dólares al año al water. Porque son ladrones que no pagan. Eso le cuesta al fisco hoy día. La evasión de Transantiago, 200 millones de dólares. Usted sabe que la DIPRE evalúa los programas, ¿saben ustedes, Ministerio de Desarrollo Social? Sí, claro. ¿Sabe cuántos los programas calificados como mal desempeño, como el Hospital Digital, que es un desastre, o varios programas que hizo Giorgio, el Ministerio de Desarrollo Social, que fueron calificados como mal desempeño? Las bancas de la policía y todo eso. Pero la policía está allá. Voy a llegar a la policía. Ahora, ya, ya, ya. No, eso me da gran. Ya, ya, perdón, perdón. Oiga, le quiero decir que el Estado de Chile gasta 500 casi millones de dólares en programas sociales que según la DIPRE están mal evaluados, que debieran cerrarlos. Vamos a ver después cómo lo cierran. Enami perdió 200... Este es un país rico, entonces. No, déjeme... Es un millonario, como votamos plata. Enami, ¿sabe cuánto perdió? 224 millones de dólares. ¿Y cuánto gana un ejecutivo enami? 9 millones líquidos. No, y a los que echaron se dieron como 400. Porque los compañeros... Y los recontrataron. Y los recontrataron. No, a ese le pagaron 120 a Pérez de Arce. Los compañeros les gusta lidiar estas empresas que verán, pero ganaron un buen salario. O sea, no son... Serán compañeros, pero no son... No quiero decir el chilenismo. Y las fundaciones tenemos un modesto 37 millones de dólares al año. Si yo sumo todas estas platas perdidas, ¿ya? Me da 942 millones de dólares al año. Lo primero que quiere hacer es un presidente Boric. Y no sé por qué el presidente Boric no controla la evasión. No... Digamos, elimina estos programas mal evaluados. No cierra enami o le pone pilas. Porque no puede tener a los compañeros ganando 9 millones líquidos con una empresa que nos cuesta 200 palos. A todos los contribuyentes. ¿Sabe que este es el más injusto? Más bono por hacerlo bien. Más bono y todo. ¿Sabe que usted es quien paga la evasión de Transantiago? Los sectores más humildes de acto auspicio, de Arica, de Chillando, Sonno, subsidian a los evasores de Transantiago. A los compañeros evadirnos, pagar, otra forma de luchar. Ahí tenemos Nicolás, Venezuela. Una consulta. ¿Cuál es el impacto en el Fondo Común Municipal de eliminar las contribuciones? Porque ya que estaba hablando de los municipios, me gustaría saber más o menos... No, lo que te puedo decir es que la propuesta que hay hoy día cuesta 400 millones de dólares. Y tú agarras la mitad de esto, no todo, y se lo pasas a los municipios y listo, se acabó el problema. Ya, qué fácil. Ah, no, qué fácil. Los municipios reciben... El Fondo Municipal recibe 160 millones de dólares. No, 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 mire lo que me está diciendo. Esa es una lógica, quiero tenerlo como ejemplo. Qué fácil, qué fácil es cobrar a los vecinos de Arica, Punta Arena, para que subsidian a los frescos que ustedes, como coalición, los transformaron en héroes, ¿cierto? Evadirnos, pagar. Pero acá le sacáis 160 millones de dólares y lo metí al Fondo Municipal. Pero no quiero solamente... Para todos los municipios pobres lo tenía acá. No solamente quiero pegarle al gobierno actual. Vamos a la siguiente lámina, porque quiero hablar de Gloria Hood y del ministro Larraín. El ministro Larraín salió, esto es terrible, este gastadero de plata. Gloria Hood dijo, yo no puedo votar a favor de las construcciones. Gloria Hood fue ministra de Transporte y no hizo nada para controlar la elevación de San Santiago. Y ahí no era ella conservadora con las platas. Ahí no era fiscalmente responsable. ¿La de los 30 pesos? La misma. 200 palitos al año votados. El presidente de Bópolis. El ministro... La presidente de Bópolis. El presidente de Bópolis. Claro. No, y aquí tenemos otro Bópolis, el ministro de Obriones, que yo le tengo estima. Revolución política. El ministro de Obriones ha dicho que es un escándalo las construcciones. Ministro de Obriones, ¿por qué no eliminó los programas mal evaluados de la DIPRE? Que son 500 millones de dólares que se votan, porque siguen para financiar operadores, compañeros, amigos de izquierda y derecha. Entonces, la verdad, Gonzalo, para terminar, es que acá hay mucho cinismo, porque cuando se trata de la plata de la clase media, son súper responsables, izquierda y derecha. Ahí no, ninguna reducción de impuestos. Pero cuando se trata de la plata nuestra, que pagamos un impuesto, mantienen estos cachos. Iván, yo le quiero hacer una pregunta a la maca, y después quiero venir acá al panel. ¿Por qué si la constitución, y es lo que hemos estado hablando, y nos han estado diciendo distintos expertos constitucionales, distintos sectores, es para proteger a los ciudadanos, ¿cierto? A veces de las fauces de algunos políticos de turno. ¿Por qué la casa, tu casa, la que pagaste, ¿cierto? Si tú no pagas las... te quedaste sin pega lo que hemos dicho, ¿por qué tú vas a perder tu casa? ¿Por qué el Estado te va a quitar tu casa? No pagas impuestos. Uno, dos, ¿por qué tú tienes que seguir pagando impuestos por algo que tú no estás rentabilizando? Entonces es una cosa de loco, ¿por qué te van a dejar sin casa? A ver, maca. Bueno, lo primero, complementando todo lo que ha dicho Iván, es entender que esta propuesta nace bajo la lógica que hoy día, en este texto borrador constitucional, se garantiza el derecho a la vivienda. Por lo tanto, es bastante contradictorio que te den un goce a un derecho, que es el derecho a tu vivienda, y que el mismo Estado que tiene que garantizarte ese goce te quite tu vivienda si no puedes pagar las contribuciones. O sea, la casa no es tuya. Por lo tanto, lo que hace este artículo es complementar ese derecho a la vivienda que es un anhelo de muchas familias chilenas. No puedes dar un goce y quitarlo siendo el mismo el que te lo da y el que te lo quita. Si no puedes pagar las contribuciones, te la van a quitar. Exactamente. Y acá, Gonzalo, lo importante que hay que entender es que las familias chilenas están asfixiadas. Y están asfixiadas por el pago de cuentas, por los sueldos estancados, por la inflación y por este triple impuesto a la vivienda que además los angustia y carga esa mochila de angustias que tienen las familias porque muchas veces pueden verse perdiendo su vivienda por este tema. Entonces, yo creo que acá lo que se hace con esto, que es garantizar que este goce efectivamente lo dé el Estado, es atenuar esa angustia con la que viven los chilenos por todas las cosas que estamos viviendo en la actualidad y porque no se entiende que en tu primera vivienda, en donde tú formas a tu familia, que es tu hogar, sea quitada por el que te garantiza el goce al derecho a la vivienda. Y es como lo que dice mucho chileno, tengo un lugar donde caerme muerto. Es lo que dicen todos. Es lo que dicen muchos chilenos. Tengo un lugar donde caerme muerto porque el día de mañana tengo que vender eso, porque esa es la realidad. Hay gente que tiene esa casa para después venderle y pagar una vejez para poder comprar su departamento. O te lo rematan. Yo, Gonzalo, solo para terminar, solo para cerrar, por favor. Solo para cerrar, por favor. Mucho rato su exposición, que me parece súper bien. La semana pasada yo estuve en la región de Los Ríos, donde también hay hogares donde se pagan contribuciones, y estaban muy agradecidos porque se estaba presentando esta enmienda. Y lo último, aquí lo lamentable es que la izquierda maliciosamente intente instalar que esto es para favorecer a los ricos. Y acá se acaba de admitir que es una medida que ustedes están presentando de una forma como que fuera académicamente sustentada. No sé de dónde sacaste estos datos, pero la mayoría de académicos está planteando que esta medida favorece a la gente de más recursos. Es así, me interesaría saber a través del paper que está generando de dónde vienen esos datos, por lo menos. Te cito uno, un estudio de varios académicos de la Universidad Católica del Norte, para decirlo así bien claramente, señalan que solo el 23% de las propiedades pagan contribuciones y el 77% queda exento de esto. Por lo tanto, es una medida que tú mismo lo mostraste en el mapa. Quienes más pagan están ubicados en las comunas que más plata tienen. ¿Y te parece justo que esa persona que no puede pagar sus contribuciones porque se quedó sin trabajo, le pasó algo, una tragedia, viene del Estado y le quita la casa? ¿Te parece justo? No es justo, no es justo. Pero lo que estamos discutiendo a propósito del tema de contribuciones, el mismo estudio que yo te estaba citando de la Universidad Católica del Norte... Lo leí entero. Sí, perfecto, perfecto. Y sería interesante leer tu respuesta. Ya, pero déjame hablar, déjame hablar porque te escuché como media hora hablar. Señala que el presupuesto municipal se reduciría un 64% y no solo eso, sino que el Fondo Común Municipal en general se reduce un 77%. O sea, al menos a mí me genera una preocupación tremenda porque tú sabes que el Fondo Común Municipal va principalmente a compensar a las comunas más pobres de nuestro país, a las comunas más pobres de Chile. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo con eso y creo que es preocupante en ese sentido. Incluso, incluso, esta medida es tan a la derecha que yo leía a propósito de esto Milton Friedman, Milton Friedman, ideológico del neoliberalismo, a quienes ustedes probablemente siguen, estaba a favor de generar impuestos territoriales para generar compensaciones territoriales justamente. Entonces, me llama la atención que a propósito de todo este debate con estos datos que tú muestras acá y con un respaldo mayoritario del mundo académico porque ha sido así, desde la derecha hasta sectores de la izquierda que están en contra de esta medida que están instalando el sector republicano tú la vengas a defender con tanta vehemencia. ¿Juego contestarte? Por supuesto. Bueno, quizás por eso el republicano tiene 3,5 millones de votantes. No, yo te voy a explicar muy simple. Porque quizás están más en sintonía. ¿Y con mayoría en los sectores populares? Puede ser. Puede ser, pero veamos. Yo te voy a explicar. ¿Paga contribuciones en los sectores populares? Veamos qué pasa en diciembre. Algunos días, Renca, paga contribuciones. Santiago tiene 8 millones de habitantes. Te ayúdame con la matemática. Tiene 8 millones de habitantes. ¿Cierto? 8 millones de habitantes. El 30 y tanto, porque Santiago un poquito más, de esos paga contribuciones. Son 2 millones y medio. ¿Tú crees que son todos ricos? Probablemente no. Clase media, clase media alta. Probablemente ahí. Son todos ricos. Te lo estoy mostrando acá. Si tú no crees en esto, esto se ha sacado a zonas homogéneas, se puso impuestos internos. Contrastamos los datos, después hablar de un estudio de la Universidad Católica del Norte y de unas cosas que son brutalmente mal hechas. Porque acá te estoy mostrando, te estoy mostrando claramente, y si quieres entramos barrio por barrio, quinta normal, la palmilla, la gente paga 200 lucas. No es cierto esto. Lo que pasa es que el barrio alto paga el 62%, ¿ya? Pero tú tienes un 33% que lo paga la clase media. Entonces decirme que una medida que beneficia a 2,100 millones de personas es una medida regresiva, no es falso. Ahora te voy a decir cómo se paga esto. ¿Cómo se paga? Muy simple. Muy simple. Cuesta 400 millones de dólares. Reduce la evasión de San Santiago a la mitad. Pero Iván, es que estás tirando el tema o para otro lado. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú pusiste ahí. Estoy de acuerdo con el tema de atacar el tema de la evasión. El tema de fundaciones también estoy de acuerdo. Pero estimado, déjame explicarte por qué. Déjame explicarte por qué. Sí, es que estos son cosas que incluso se vienen arrastrando desde los tiempos de que ustedes gobernaron. Escúchame. De ustedes gobernaron, yo goberné con el presidente Lago, no sé. A eso te refieres. Incluso. Los mejores 30 años de historia, si quieres, vamos a ir. Por supuesto, por supuesto. Ya, ok. Déjame decir una cosa. Cuando te muestro esto, estoy diciendo que la plata sale de un solo bolsillo que es el nuestro. ¿Ya? Y cuando tú tienes que de Arica a Magallanes paga a la gente y se roban 200 millones de dólares los estudiantes y frescos y ladrones que evaden, yo digo, saquemos la mitad de eso porque la plata va a dar un solo bolsillo. Después, déjame decirte lo siguiente. Los programas sociales que están mal evaluados valen 500 millones. ¿Tú encuentras justo que votemos 500 millones? Por supuesto que no. Iván, me estáis tirando el tema para otro lado. No, es la misma plata. Estoy de acuerdo que queremos más recursos, pero la ponemos nosotros. La ponemos nosotros. Lo que estoy diciendo yo, en ningún caso es financiar a los municipios. Bueno, hay desagarranza para ir. Por último, o sea, brevemente, la Universidad Católica del Norte dice una cosa que es insólita. Dice, con esta medida se van a ir 140.000 personas de Concepción y 160.000 personas de Alparaíso. Cuando tú lees eso, dices, esto está totalmente malo porque nadie se va por eso. O sea, es una brutalidad que alguien que le rebaja las contribuciones se va a ir. Y por último, yo no quise entrar en este detalle, no teníamos tiempo. Pues le hago un doble clic a familias que pagan 200 lucas, pavimento roto, sitio de oriazo. ¿Tú escuchas justo eso? No, solamente decir que el 23% de la población paga este impuesto. La mayoría está exento de esto. Tengo que saludar a mis auspiciadores y me vengo para acá. Saludo a mis auspiciadores, muchachos, y me vengo para acá. Pepe Toro, voy contigo, Sebastián.